Por empezar con el handball yo vengo haciendo el deporte desde secundario, aproximadamente del segundo año que empecé en ese momento con la actividad y una vez terminado el secundario, aproximadamente en 2009, volví a integrarme al deporte de handball femenino que en realidad se largó en la universidad con el profesor Bonet ahora unos cinco años porque no estaba todavía la disciplina bien armada cuando hubo cambio de profesores y demás, pero con Maxi hace, debe haber sido 2013 aproximadamente que comenzamos con él y bueno, desde ese momento hasta el día de hoy venimos transitando todos los cambios, las mejoras que hemos tenido en el deporte, ya que tuvimos que empezar de cero con un grupo bastante nuevo, con un año de práctica sin participar a nivel competitivo porque no estábamos consolidados como equipo, ni mucho menos, hasta que empezamos a participar de un torneo del interior que es el que se empezó a desarrollar en toda la parte del sur de Córdoba para los equipos que no pueden llegar a la federación, en el cual todas las ediciones que participamos podemos salir campeonas, cinco torneos consecutivos y estuvimos participando el año pasado en la federación de San Luis y este año por suerte ya estamos participando de lo que es la B de la Federación de Humboldt de Córdoba, que es lo que en realidad fue nuestro objetivo desde hace cinco años atrás, pero nos ha tomado todo este tiempo poder llegar a este punto. ¿Qué significó poder participar de este torneo de apertura de la Federación Cordobesa y cuál es el balance que trazan de esta primera mitad del año? Mira, para nosotros es muy importante y estamos muy contentas, más allá de los nervios y demás que ha llevado, porque es el objetivo de cualquier equipo llegar a una instancia provincial tan importante como es la federación, hemos contado con el apoyo de la universidad y demás que nos ha permitido a nosotros estar acosteando lo que son las participaciones porque son muchos viajes, es jugar todos los fines de semana, tener estas instalaciones que hemos participado en todos los partidos que hemos tenido, la verdad hay muy pocos lugares que tienen una cancha como la nuestra y eso es muy importante a la hora de entrenar, a la hora de competir. En cuanto a balance, la primera etapa, como te digo, de miedo, de probarse, de ver entrar a una competencia nueva pero que creo que estamos a nivel que, o sea, nos puede ir bien y nos puede servir para crecer. Quedamos en una altura de la tabla más o menos al medio, pero para hacer la primera participación estamos apostando mucho más en entrenamiento que estamos recién ahora terminando. Venimos con unas semanas bastante fuertes para volver la próxima fin de semana del 18 a iniciar lo que es el clausura, intentando mejorar algunos resultados que se nos escaparon en la primera etapa. ¿Qué diferencias encontraron en esta federación cordobesa? ¿La diferencia por ahí táctica, por ahí física, técnica? Bueno, nos encontramos con unos equipos mucho más fuertes a la hora, no de velocidad de juego sino de contextura física, equipos más pesados, de un juego a lo mejor más lento pero con más carga a la hora de ir al choque, que es un deporte de mucho contacto. No tan rápido, nosotros veníamos de la federación de San Luis, que las chicas eran mucho más chiquitas pero eran mucho más rápidas, entonces nos obligan todo el tiempo a estar corriendo, corriendo, corriendo y hasta nos obligan a chocarlas todo el tiempo. Entonces, es como que te cambia toda la estructura del juego. Tengo que enfocar mucho ahora más en el físico, en un ataque más tranquilo de técnicas de juego y no tanto de contra porque es mucho más desgastante el roce también que tenemos a diario con el resto de los participantes.